Hola a todos, el vídeo de hoy es muy básico ya que vamos a ver algo tan sencillo como seleccionar objetos o elementos en Silhouette Studio pero es algo que a día de hoy me sigue preguntando muchísima gente así que he decidido hacer este vídeo para resumir las distintas formas que tenemos de seleccionar en el programa y bueno pues creo que os puede ser de mucha utilidad si lleváis poco tiempo pero también si lleváis mucho tiempo porque no sé si sabéis que en Silhouette Studio siempre hay varias formas de llegar al mismo sitio así que a lo mejor descubrís alguna forma de seleccionar que hasta ahora no utilizabais lo que he hecho es abrirme un archivo en mi programa de Silhouette Studio que tiene varios elementos y la primera forma que os voy a enseñar de seleccionar y que es la más sencilla es haciendo clic de ratón lo único que tenemos que hacer es ponernos sobre la forma que queremos seleccionar y hacer clic con nuestro ratón del ordenador vemos que está seleccionada porque nos ha formado una caja que es lo que se llama caja de selección donde vienen las medidas de alto y ancho si ahora quiero seleccionar otra forma hago clic en la siguiente y vemos que perdemos la primera selección así que para seleccionar varios elementos lo que vamos a utilizar es la tecla de Shift lo que hago es seleccionar el primer elemento haciendo clic pulso la tecla de Shift de mi teclado y teniendo la pulsada hago clic sobre la segunda forma y vemos que ya están las dos seleccionadas y así podemos seleccionar todas las que queramos puedo dejar pulsada otra vez Shift y seleccionar esta o seleccionar esta otra de aquí y también podemos utilizar este método para quitar selecciones es decir que si yo este elemento ya no lo quiero seleccionar pero no quiero volver a empezar de cero a seleccionar todos pulso de nuevo la tecla de Shift pulso sobre esta forma y vemos que se quita la selección así que combinando el clic del ratón con la tecla de Shift podemos ir seleccionando los elementos a nuestro gusto los que nosotros queramos si alguien no sabe donde está la tecla de Shift de su teclado pues rápidamente os enseño estas imágenes para que veáis que en teclado de Windows la tecla de Shift es la que tenemos encima de la tecla de Control en algunos teclados veis que si que lo pone en otros no y si tenéis teclado Mac es la tecla que tenéis encima de la de FN y de nuevo también hay teclados que si que pone que es la tecla de Shift y otros que no así que muy útil utilizar esta tecla de Shift combinado con nuestro ratón para ir seleccionando aprovecho para contaros una cosa que hay en preferencias del programa que lo vamos a ver ahora que es que si os fijáis cuando tengo seleccionados varios objetos me sale cada uno con su caja de selección correspondiente y sus medidas correspondientes hay una opción en preferencias, preferencias del programa lo tenemos en la esquina inferior derecha en las opciones de selección tenemos una opción aquí, la segunda que dice que al seleccionar múltiples formas nos salgan una sola caja en contenedora o múltiples cajas contenedoras yo lo tengo en múltiples cajas contenedoras que significa que nos sale cada uno con sus medidas individuales si lo cambio y le doy a aplicar vemos que ahora al seleccionar dos elementos nos sale una sola caja de selección con las medidas totales esto lo podéis seleccionar para escoger lo que más os guste a mi personalmente me gusta más de la otra manera y ver las medidas individuales ya que si quiero ver las medidas totales de la selección otra opción que tenemos voy a hacerlo otra vez, voy a seleccionar estas dos, cada una sale con su caja como digo otra opción es botón derecho, agrupar y al agruparlos ya nos salen las medidas del conjunto así que creo que es más sencillo tenerlo para que nos salga cada uno con sus medidas individuales y en caso de que queramos tener las medidas totales de la selección agruparlo que se puede hacer con botón derecho agrupar o con control G selecciono varios, hago control G o command G si tenéis Mac y ya me salen las medidas de la selección en lugar solo de cada uno de los objetos individuales bueno pues la segunda forma que tenemos de seleccionar objetos es arrastrando es lo que se llama crear cajas de arrastre simplemente para crear una caja de arrastre hacemos clic de ratón y dejándolo pulsado arrastramos y vemos que nos sale esa especie de recuadro que está como en movimiento de línea descontinua lo único que tenemos que hacer para seleccionar una forma es hacer que esa caja de arrastre toque o contenga esa forma ¿por qué digo toque o contenga? porque si lo estáis probando conforme veis el vídeo veréis que a algunos os pasa que nada más tocar la forma se selecciona y a otros os pasará que tenéis que contener la forma entera dentro de esa caja para que se seleccione de nuevo esto lo podemos personalizar para utilizarlo como mejor nos venga nos vamos a las opciones de preferencias de nuevo a selección y nos sale la primera opción al seleccionar arrastrando seleccionar formas que toquen la caja de arrastre o seleccionar formas que queden dentro de la caja de arrastre es un poco lío leerlo así porque parece que no hay mucha diferencia pero como veis yo tengo seleccionar formas que queden dentro de la caja de arrastre así que si quiero seleccionar algo necesito hacer una caja que cubra completamente ese elemento que quiero seleccionar para que veáis la diferencia con el otro lo selecciono le doy a aplicar voy a hacer clic fuera para quitar la selección y ahora como veis al hacer una caja de arrastre en cuanto toque la forma se va a quedar seleccionada así que tenéis que escoger la que os resulte más cómoda de trabajar yo lo tengo en la otra porque cuando tengo elementos muy juntos resulta muy difícil seleccionar solo uno si tenemos marcada la opción de seleccionar al tocar voy a cambiarlo para ponerlo como lo tenía antes formas que queden dentro de la caja de arrastre aplicar de esta manera tengo más sencillo el seleccionar solo la de dentro como os digo esto es por comodidad y lo que os resulte más fácil o más sencillo de usar a cada uno pero que sepáis que en preferencias del programa podéis cambiar tanto la opción de la caja de arrastre como también lo que os comentaba de que a la hora de seleccionar varias formas nos haga una única caja o cajas individuales bueno pues ya hemos visto las dos maneras principales que hay de seleccionar que simplemente es o con clic de nuestro ratón y utilizando el shift para poder seleccionar o deseleccionar las distintas formas y la otra opción es haciendo cajas de arrastre hay una tercera opción que es seleccionar por color que os voy a enseñar ahora pero también quería comentar que hay un atajo de teclado para seleccionar todo que es utilizar el control o el command en función de si tenéis windows o mac y la tecla A esto lo que hace es seleccionar todo la letra A es por all que viene en inglés de todo entonces si queréis tenéis muchos objetos en el espacio de trabajo y los queréis mover todos a la vez para mí la forma más sencilla es utilizar este atajo que como digo es control y la tecla A de vuestro teclado luego por ejemplo si queremos seleccionar todos menos uno lo que podemos hacer es hacer control A para que seleccione todo y utilizar el shift y el clic del ratón para quitar el que no nos interese por ejemplo si quisiésemos quitar estos dos pues dejo shift pulsado y los voy quitando así que como digo hay siempre varios caminos para llegar al mismo sitio y por último os voy a explicar lo de la selección por color si tenemos un archivo que ya le hemos dado color y vamos a ir cortando las piezas por colores una forma muy fácil de seleccionar es utilizar la selección de color eso lo tenemos en la barra inferior en esta herramienta de aquí hago clic y me abre esta ventana y nos da dos opciones seleccionar por línea o seleccionar por relleno en mi caso por línea como todos tienen una línea de corte de color rojo que es la que sale por defecto pues solo me sale esta opción pero si me voy a color por relleno vemos que nos van a salir los distintos colores con los que yo he rellenado mis objetos si yo quiero seleccionar por ejemplo el tejado pulso este de color rojo y ya me lo ha seleccionado esto viene muy bien cuando tenemos muchos elementos de muchos colores y los tenemos dispersos cada uno por un sitio del espacio de trabajo porque nos permite seleccionarlos todos a la vez así que si por ejemplo yo voy a trabajar con este archivo que es un archivo de una casita de pájaro para montar en 3D y quiero ir colocando todos mis elementos según voy colocando cartulinas de cada color pues lo que puedo hacer es controlar me llevo todo fuera y voy a empezar cortando lo de color amarillo bueno pues lo que hago es colocar en mi tapete de corte la cartulina amarilla cargarlo en la máquina y en el programa lo que hago es seleccionarme lo que tengo de color amarillo y me lo traigo aquí una vez que he terminado esto lo aparto digo que es lo siguiente que quiero cortar lo de color rojo selecciono lo de color rojo ya me lo ha seleccionado me lo traigo aquí lo cortaría una vez finalizado me lo llevo a un lado igual con lo marrón me lo traigo aquí y esta también es otra forma de seleccionar objetos también de trabajar de forma rápida no siempre trabajamos con elementos que tienen color pero bueno si tenéis muchos elementos o muchos objetos dentro de un mismo archivo os puede ser de mucha utilidad el dedicarle 5 minutos en darle relleno de color para luego poder usar la selección por color y seleccionar los elementos de forma más rápida bueno pues no sé si esto ha sido un lío o se ha entendido perfectamente pero como digo hay varias formas de seleccionar elementos y cuando lo hago en mis vídeos como estoy acostumbrada a hacerlo sin pensar pues mucha gente luego me dice que no sabe muy bien como lo he hecho que como selecciono el segundo así que nada creo que puede ser útil y nada pues ya me dejaréis en los comentarios si os ha parecido una buena idea este vídeo si ya lo conocíais si habéis descubierto algo nuevo y recordad darle me gusta suscribiros si no lo habéis hecho todavía y hasta luego y hasta luego y hasta luego y hasta luego